28 grados en este momento Bellísima Cancha De Desgarro Tavaltogano Palón al área, McConnell Jonathan atrás, peligro, el disparo Palo, cabezazo En el fondo de la red para poner a la liga 1 por 0 adelante sobre el equipo Oliverian Yo ahí sé el right Pone arriba a la liga, 1 a 0 Y vuelve al ataque Buscaba McDonald Atención, termina el juego entonces En el Collella Fonseca Gran victoria consigue Cartaginés Viniendo de atrás Perdía 2 a 0 Y finalmente triunfa 3 por 2 ante Guadalupe Y se vino la liga, la liga, Cordero Sé que entregar bien Jonathan McDonald Qué gran ocasión se le fue a la liga deportiva a la Juelense Ahí Ray que se fue muy distante de Guadalupe Sequeira Perdón, del volante Sequeira Luego terminó siendo habilitado más bien McDonald Que trastabilló en ese servicio La liga deportiva a la Juelense en el saque lateral En el curva y Frederick Jonathan McDonald Dinjon Aria Jonathan McDonald Arranca metido en punta izquierda El relevo de Brian López De nuevo Dinjon Hernández Kenneth García De nuevo Carlos Hernández Llegándola por arriba Frederick En el rechazo vuelve Hernández Eduardo Pica Josimar Pemberton Sigue Flores Zapata Va a intentar el centro Pelota al área Frederick en el cabezazo A ver si Galesio Lava Sigue Frederick Termina reventando por un costado El balón quedando en territorio de la liga El desvío Este londureño no puede David Ramírez La cobertura de Curve Frederick se pierde la saque de costado Que tiene la liga deportiva a la Juelense Balones para Kendrick Gutiérrez Y Gutiérrez de inmediato con Patrick Pemberton Pemberton en la salida Le pega de pierna derecha Pina el balón al medio Y aquí aparece que el público que se mete con Briseño Que no apura las acciones En el cobro de este saque de puerta Balón largo Buscando Ramírez Primero El rechazo del defensor Curve Frederick Que envía afuera Ahí lateral Que le pertenece al deportivo Soprisa One Jordan Smith En el cuarto para Mariano Rechaza en la liga El perico va a quedar Para McDonald Fanta No hay nada Dice el árbitro aquí Cuando venía atropellando Enrique Moura Queda resentido Jonathan McDonald Y el balón se escapa Será saque de manos Cuando le envía afuera Corre Frederick Con el no pitona del árbitro Y la recuperación entonces De los morados Que ahí vienen a ejecutar El saque de costado Balón en el frente Rechaza a Frederick Aquí en esa altura Es el cabezazo Para Pierre Por poner de José Luis Cordero La antena La favor del deportivo Soprisa De nuevo Con el Jordan Un poquito De esa tensión defensiva De la liga deportiva La jolense En esta jugada Termina sacando Un remate cruzado Colindres Que no tenía A nadie cerca No pueden darle Tanta ventaja A un colindres Por ese costado Que molesto Carlos Guacho Por todos los anteojos Perdón Los anteojos Y demás Está bravísimo Ahora porque no le sancionan Una falta Que él considera Muy clara Sobre David Ramírez Y está bravísimo El técnico El deportivo Zaprisa Primero Lo tomó Con incredulidad Ahora ya Con mucha molestia Se queja Del arbitraje Don Carlos Guacho Clásico Nacional Que se mantiene Con el 0% Lateral De Jordan Smith Kurt Frederick Devolviendo Aquí está Ulises Juega de cabeza Para Jerry Benson Rechaza Liga deportiva La jolense McDonald McDonald Tocando atrás Ahí Fal Precupera La pelota Corte Y La frente Era Valle Más bien Que tocaba En el corto Maratín John Rechaza Deportivo Zaprisa De atrás Curre Frederick Descanda Ahora sí Para Cordero Cordero Que no puede Recupera En el centro David Ramírez Compromete el pase Y corta En mitad De cancha Ahora Luis Miguel Mariano Ahora para Jerry Benson Benson En ataque Benson Para Jordan Smith Engancha Jordan Se resbala Pierde la pelota Recupera Curre Frederick Y Frederick Descanda Para Dillonario Otra vez Con Frederick Pase al centro El ataque Es a la Juelenza Cordero Coner McDonald Se da vuelta Va McDonald La salida De Mariano Mariano Muy fuerte En este servicio Recupera Frederick Frederick Para Dillonario Arias En el ataque Arias Levanta La sobrevisa Vancona Llega De cabezazo Hacia atrás Cordero Cordero Tire Falt Smith Llega Por la pelota Enfrente La marcación De Nick Jones Jugando para Bolíza Segura Segura Meto Un trazo Muy comprometido Rechazando Ahora corre Frederick Aparece Nick Jones Falta Clara Aquí Que le pertenece A la Liga Deportiva La Felice Que muchos técnicos Utilizaban Del cambio Que necesitaba La Liga Para cambiarle También el ritmo A un partido Y encontrar A jugadores Un poco ya Desgastados En una segunda parte Creo que eso Lo que me parece Puede intentar El Pato López Con esta variante De Entre el centro Un segundo palo Ayuntas Le queda Llen Guevane Guevara Con la pelota Toca atrás Arremate Frederick Y palo Rebote Malgón El tiragón Gol José Guillermo Ortiz Te definiera Para el primer gol Del partido Si Esto es lo que Habíamos hablado De planteamiento Del Herediano De como se protege Y como contraataca Cuáles son los momentos Que aprovecha Para ello De una Liga Deportiva La Juelense Uno piensa Bueno Si Herediano Me deja Yo no lo había adelantado Sí Sabado Mientras que Actualizamos Marcador Porque Pérez Celedón También se pone Arriba Uno por cero Ante Carmelita Álvaro Sánchez Al minuto 48 Se viene de frente A la Juelense Ahora con Dijon Arias Tocándose Tras aquí Para Pablo Cabas Juega para Arias Otra vez la tiene El conjunto De la Liga Por ejemplo De Leonel Moreira Ya ha superado Rachas como la Hermidio Barrantes En Cartaginés De 618 minutos La de Kevin Stewart De 613 minutos Con San Carlos De Alejandro González 606 minutos Con Liga Deportiva La Juelense Son rachas Que en este partido Ya ha ido superando